En el marco de las actividades propias del Servicio de Policía Rural, en coordinación con el Grupo de Carabineros y Guías Caninos, así como el Grupo Ambiental y Ecológico del Departamento de Policía del Magdalena Medio, se llevó a cabo la captura en flagrancia de un sujeto de 30 años al momento de ser sorprendido, transportando bloques de madera sin contar con los permisos de aprovechamiento de recursos forestales expedidos por la autoridad ambiental competente. En zona rural de la vereda El Pueblito, del corregimiento Pozonutria, de nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja, en el marco de la Estrategia de Seguridad Rural, nuestras unidades del Grupo de Carabineros y nuestra Policía Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía de Magdalena Medio, logran la captura en flagrancia de un sujeto de 20 años. Este individuo fue sorprendido, transportando bloques de madera sin contar con los permisos expedidos por la autoridad ambiental competente. La persona capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía Local de Barranca Bermeja, ya que le fue incautado 23 metros cúbicos de recurso forestal. La persona capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía Local de Barranca Bermeja. En lo corrido, en este caso, fueron incautados 23 metros cúbicos de recurso forestal tipo cedro, y en lo corrido del presente año, en nuestras unidades y en nuestra jurisdicción, llevamos más de 170 metros cúbicos incautados. La protección de nuestros recursos naturales es responsabilidad de todos. Juntos podemos recuperar nuestro entorno y evitemos el aprovechamiento ilícito de estos recursos forestales. Cuidemos nuestros ríos, bosques y faunas y realicemos prácticas sostenibles adecuadas. Y denunciemos cualquier actividad ilegal. Cuidemos y conservemos nuestros recursos. Esta captura permitió recordarle a la comunidad que la protección de los recursos naturales es responsabilidad de todos, y en trabajo en equipo se puede preservar la belleza y el equilibrio del entorno.